Son las 6 de la mañana y 19 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y entrando ya en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca, como lo anunciamos al principio sobre el audio que circuló en las redes sociales durante el fin de semana del candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda, donde le dice a sus seguidores o su equipo de trabajo le dice que deben de cambiar el tono al discurso, pero que él dice que no, porque él tiene que decirle las cosas de frente a Arauca, tiene que decirle la verdad, no llamar los secuestros como desaparición, no llamar los homicidios como muerte normal, homicidios son homicidios por los grupos al margen de la ley, secuestro es secuestro, extorsiones son extorsiones, lo que dice Manuel, y que el comercio de Sarabén, Arauca y otras partes del Departamento de Arauca está prácticamente en su sobra, porque los grupos al margen de la ley siguen extorsionando, además habla que una señora que vende aguacates en el municipio de Tame, creo que la están extorsionando, que debe pagar una vacuna, como se le dice, para poder vender estos productos allí en el municipio de Tame. Este es el audio que ha circulado del candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda, donde se le dice que a la guerrilla hay que decirle de frente que son ellos, y a la comunidad en general de Arauca hay que decirle la verdad sobre lo que está viviendo el Departamento de Arauca. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que hacer, a ver, lo primero que tenemos que definir es la estructura de cómo va a quedar la campaña, ya el tema de Tame ya es una vaina que ya está organizada, perdón, ya está organizada, Marica déjenme hablar un momento que yo ya los he escuchado a ustedes, yo los escucho y ustedes me escuchan a mí, yo tomé atenta nota de todo lo que ustedes me dijeron, entonces pónganle cuidado. Bueno, el tema de lo que tiene que ver Tame, todo lo que es la parte logística, todo lo que es la parte administrativa, ahí está Anita, el tema de Chambacú es un enlace político con los demás grupos políticos, y con las personas que están, no, yo no quiero agua, tener un poquitico de, qué decir, un poquitico de agua, pero con azúcar, ¿listo? Entonces, ese es el enlace político, ya en el tema de Parmenio y de Paolo, ellos tienen que entrar a trabajar con los concejales, obviamente, porque es que ellos van a ser la base precisamente de esa situación. Hay cosas que a mí no me gustan, de que yo se los digo y ojalá ahí podamos llegar a un consenso respecto de eso. Ya, yo no les voy a pedir que aquí me salgan a defender cada vez que a mí me van a atacar, porque, pues, yo no, yo, sencillamente, yo no he cometido ningún delito y a mí no me importa que salgan a decir cualquier cosa. O sea, me van a atacar, se van a meter con el tema familiar, se van a meter con el tema, entonces, de vagabundo, yo, de mejante, padrote, ¿sí?, que me da tristeza verme por ahí en el espejo. Sí, seguro, de verdad. Entonces, mire, esto viene una campaña sucia, nosotros no venimos aquí a presentar, nosotros no venimos a presentar esa propuesta, Germán. Entonces, no les pido, les pido, por favor, que a mí no me defiendan. Yo le decía a un sardino que nos está ayudando, nos colaboraba por ahí, que él me preguntaba algo sobre, algo de redes sociales, que le contara que habían hecho el consejo. Le dije, no, 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 a mí no salen a defenderme. Le dije, ¿por qué? Pues porque a mí no me gusta eso. Pero aquí hay unos temas coyunturales que yo no puedo dejar de decir, y es que ustedes vienen a mí a plantearme y a decirme que hay que decir las cosas de una manera mesurada. Entonces, ustedes quieren que yo llame a la extorsión un aporte voluntario que hacen los comerciantes de Saravena. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cómo tienen vuelto en mierda a los comerciantes de Saravena el tema de la extorsión, hermano? ¿Usted sabe cuando uno habla con esa pobre gente de fortuna, hermano, gente que está trabajando con el tema de latios, cómo los tienen totalmente arruinados? ¿Ustedes sí saben que en este momento, por ese rato conflicto que hay, mucha gente ha sido desplazada, sacada de sus fincas y van y ponen a otras personas ahí para que las cuiden y exploten las fincas? Hermano, eso hay que decirlo. Nosotros no nos podemos venir aquí a quedar con el discurso de que vamos a caer al restaurante escolar, de que vamos a contratar lo que tiene que ver con... Ajá, déjela. Si la tiene el clima, mucho mejor. Que vamos a lo del transporte escolar, hombre, es que eso es de ley, eso hay que hacerlo. Eso simplemente es la ejecución de un presupuesto. Pero realmente lo que la gente en este departamento quiere y necesita, hermano, es una persona que lo represente y que no solamente se dedique a ejecutar un presupuesto. Y representar lo que es, una persona que sea, que puta que le pueda decir a la fuerza pública, venga, ustedes cómo permiten que nos tranquen una vía, ustedes cómo permiten que al señor de Botalón en Tame se le esté dañando la cosecha de plátanos porque unas personas que consideran, salen a protestar, entonces tienen el derecho de ir a cerrar la vía cuatro o cinco días. ¿Cómo no voy yo a decir eso? Yo acabo de venir en estos días de Arauca, ¿sí? Y en Arauca yo hablo con los ganaderos, los tienen vueltos nada, hermano. Los tienen vueltos nada, punta de extorsión. Hoy en día el departamento de Arauca es un departamento que está ofertando más o menos 154 mil hectáreas y no es porque la gente se quiera ir, hermano, para el tema de la reforma de Petro, ¿sí? La están ofertando y no es que la gente se quiera ir. Hermano, es que los tienen mamados con la extorsión. Los tienen cansados, hermano, con las persecuciones. ¿Cómo no me voy yo a pronunciar respecto de las desapariciones que están pasando en Arauca? Hombre, es que si nosotros vamos a asumir una posición de gobierno, nosotros tenemos que representar al pueblo, nosotros tenemos que representar a los ciudadanos. Ejecutar un presupuesto es lo más fácil, firmar un contrato es lo más fácil y eso lo hacen todos. Sembrar, ¿cómo se llama esa vaina? Hacer un acueducto, hombre, si hay la necesidad, pues se contrata, los proyectos ya están formulados. Así quieran a Julio Acosta algunos, así no lo quieran, pero digámoslo que cuando estuvo Julio había una coherencia en el tema de seguridad y hoy en día lo que la gente está exigiendo es seguridad. Vean Arauca capital, por un lado los tienen jodidos con la extorsión que les toca ir a pagar por allá el mula, por allá el amparo y por otro lado los tiene jodidos la delincuencia común. Hermano, donde haya un gobernador parado, donde haya un mandatario parado que le exija al comandante de policía, que le tiene que dar unos resultados operativos, créame que se mejora el tema de seguridad. Pero si yo solamente voy a llegar a una gobernación, ¿sí? A decir que es que yo soy el gobernador y a firmar unos contratos, pues eso lo hace cualquiera. Y yo no quiero ser cualquiera, yo quiero que nosotros marquemos una diferencia, pero recuperemos la seguridad, que nosotros recuperemos la institucionalidad. Acá en este departamento todos saben quién es quién, o no. ¿Usted no sabe aquí quién lo extorsiona? Usted sabe ahí quién lo extorsiona y se la pasan por ahí para arriba y para abajo. A mí me extorsionaron. ¿Y qué dice Dios? Yo me fui para Gaula y el man que me está extorsionando, a ese man, hoy en día está preso. Y yo no quise conciliar con él, ni quise que me repararan. Es poquito lo que me viene a hacer. Usted no me dice significante. Pero hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Me dio mucha tristeza, porque la señora que vendía los aguacates allá arribita, para San Miguel, también la estaban extorsionando. Una persona que se la pasa por ahí por el otro lado. No, arribita ahí de la jaula. Bueno, yo no sé por dónde. Hermano, una señora tener que sacar casi dos millones de pesos en gota a gota que se le convirtieron en cuatro o cinco millones de pesos, porque estos vagabundos no hacen sin extorsionarla. No, esta vaina tiene que parar, hermano. Y aquí tiene que haber una sinergia, aquí tiene que haber un enlace total entre un gobernador, la fuerza pública, hermano, que son las fuerzas legalmente constituidas, y el tema de la policía. Yo no le voy a echar más, más, más que, más, ¿cómo se llama esa vaina? Más flores a junio. Pero es que seamos realistas. Cuando junio, en un momento determinado, llegó a estar, hermano, había esa conexión entre fuerza pública y policía y gobierno. Bueno, ahí hay una vaina que es de 418, entonces, si por ley el gobernador les está dando una plata a fiscalía, a policía y a ejército, ¿por qué uno no exigir resultados operativos? Aquí nadie está diciendo, con el discurso nadie está diciendo, que es que vamos a acabar la guerrilla. No, señor, la guerrilla no se va a acabar, no la han acabado en 60 años. Pero, hermano, pongámosle un poquito de orden a este departamento. ¿Cómo es posible que cada vez que quieran trancar las vías para reclamar un derecho, entonces la gente de fortuna pueda sacar el queso y se les apiche la leche? ¿Y cómo es posible que los más productores de botalón y de todo ese sector de Tame, de Flor Amarillo, entonces pierdan las cosechas? No, aquí tiene que haber autoridad. Y aquí se va a respetar la protesta social, pero con igualdad de condiciones. ¿Quieren protestar? Sí, señor, protesten de manera pacífica, vayan y cierren la gobernación, ¿sí? Háganlo como lo hace la gente civilizada, pero no tapando vías. Entonces, ah, no, el gobernador se queda calladito porque tiene compromisos. No, señor, yo no voy a hacer compromisos. Yo hago un compromiso con la gente, yo no voy a hacer compromisos con la mata de monte. Entonces, ah, me dijo Richard, me dice a mí, no, lo que pasa es que no nos gusta el discurso suyo porque usted dijo que no era impuesto. Hermano, yo no soy un candidato impuesto. Yo no tengo respaldo de la guerrilla, yo me paro acá y lo digo, y ya lo dije, y si lo tengo que decir 50 mil veces en una emisora, lo digo. Y yo no voy a hacer compromisos porque el día que yo sea gobernador y que Dios me permita llegar a la gobernación, yo no quiero llegar, que esté pasando así como lo de Petro. Ahí pusieron ahorita un jodido de ministro de Minas que no tiene el perfil. Entonces, bonito, yo hago compromisos con este terrorismo y entonces me ponen a mí, a secretario de planeación, una persona que no cumple con el perfil. Y alguien no tanto profesional en el departamento de Arauca. Y entonces no le dan la oportunidad. ¿Por qué razón? Porque necesariamente tienen que cumplirle con quien hicieron compromisos. Y ese no soy yo. Ahora, ahora les digo una cosa. Nosotros estamos planteando recuperar la seguridad, pero es de la democracia. Aquí nosotros no vamos a plantear absolutamente nada de legal. Hermano, ¿por qué el gala de Casanare funciona? Porque hay unos gobernadores que perfectamente la fuerza pública sabe que están ahí, que no han llegado, respaldados por la derrilla. ¿Y ustedes creen que acá no saben qué candidato de dónde es? Y yo les puedo decir lo que sea. Aquí pueden decir de mí lo que se les dé la gana. Pero menos que tengo vínculos con los grupos armados ilegales. Menos que tengo vínculos con el ELN. Y entonces, nos quedamos callados y nos dedicamos solamente a decir que es que vamos a hacer. No. Ese tema de saneamiento básico, ese tema de educación, es que eso no es un favor que se le haga a la sociedad. Vea, yo les hago una pregunta. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de gente desaparecida que hay en este departamento. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo le toca al pobre campesino, aparte de pagar vacunas y verlos pasar todos los días, tener que agachar la cabeza y estar humillados, porque no hay un gobierno que lo represente, porque no hay un gobierno que visibilice una situación de humillación y una situación de maltrato que están viviendo en sus tierras. Entonces, aquí hay que decirle a la gente, a algunas personas les incomoda escuchar esto. ¿Por qué? Porque tienen finca por esto. Pero en el fondo de su corazón saben que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Entonces, muchachos, yo les digo una de las cosas. Nosotros no podemos abandonar el tema de la seguridad. Nosotros no podemos abandonar, recuperar la percepción de institucionalidad en este departamento. Y yo les puedo decir una cosa. Yo represento la institucionalidad en este departamento. Si hay algo cierto y hay algo claro, es que la gente no le cree a otro candidato. Porque ¿sabe qué hicieron? En Saravena corrieron a un muchacho que llevaba trabajando una cantidad de tiempo para ser candidato a la alcaldía. Y le dijeron, no señor, usted no es. Y ese muchacho venía trabajando, haciendo un trabajo social. Y ahí lo tienen. Antes, humillado en la campaña de ese candidato. Bueno, ahí estaba Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación de Arauca. El audio que circuló durante el fin de semana sobre que alguno de su equipero pues le había hecho el llamado de, como se dice, bajarle un poco al tono, al discurso el cual él viene en la campaña política. Él dice que no, que a la guerrilla hay que decirle la verdad y que a los araucanos también hay que decirle la verdad porque él quiere recuperar la seguridad, la institucionalidad en el departamento de Arauca y que el gobernador tiene que exigirle a la fuerza pública que den resultados y así pues acabar un poco con la extorsión, con los secuestros. Aunque él dice que acabar con la guerrilla no la han acabado en 60 años pues quién la va a acabar en menos de cuatro años y menos como gobernador. Y que no quiere compromiso absolutamente con la guerrilla y que a él no lo vayan a llamar con compromisos que por eso es que hay gobernantes que no los dejan, como se dice, gobernar porque hacen demasiados compromisos y a la hora del té cuando se ganan las elecciones pues lamentablemente no pueden sacar adelante su plan de desarrollo, su programa de gobierno debido a que tienen que cumplir los diferentes compromisos.